Hola amigos televidentes, estamos aquí en predios del señor Artemio Vidal Rodríguez Lazo en estos momentos acompañando a la Presidenta de la Junta Local, el delir departamental Milton Melo quienes a su vez están acompañados por un arquitecto de OCE, Obras Sanitarias del Estado enviado a tranquilas especialmente para verificar la ubicación de la usina potabilizadora que se está instalando acá por parte del organismo él vino a verificar, este arquitecto de OCE vino a verificar la ubicación de la planta de acuerdo a las reacciones que tuvo la población con respecto no solo a la ubicación de la planta en un predio próximo al balneario lo cual la población y las autoridades locales interpretaron que distorsionaría en buena parte la vida veraniega, digamos así, del balneario municipal sobre el río Tacuarembó, sino también se pone en discusión la pureza de las aguas que vamos a tener en tranqueras después de la puesta en marcha de esta usina potabilizadora este arquitecto brindó algunas informaciones, no puede hacer declaraciones, no está autorizado a hacerlas nos brindó algunas explicaciones que con gusto después iremos brindándosela a los amigos televidentes las explicaciones técnicas que nos ofreció este arquitecto que reitero no está autorizado por OCE a brindar declaraciones en el micrófono, no nos pudo conceder una entrevista pero sí nos dio algunas explicaciones que trataremos de transmitir textualmente a los amigos televidentes mientras continuamos acompañando a esta delegación que está visitando esta usina potabilizadora que está instalando OCE en Tranqueras Gracias por ver el video